Nos dirigimos con el doctor Álvaro Miguel Salvatierra, asesor jurídico del CDGES, donde lamentó que no se tengan los debidos cuidados de no revictimizar a menores que sufren abuso sexual, ya que existen todos los mecanismos técnicos y legales para proteger la identidad de las víctimas. El CDGES, una de las situaciones que tiene mucho cuidado, es precisamente en la protección de la identidad de las personas que ingresan precisamente por causas de abusos, malos tratos. Hemos visto en el último caso que ha consternado a la capital que este cuidado no se ha tenido tanto por parte de la familia como también de la misma población. Bueno, es lamentable ver día a día que se incrementa el tema de abuso hacia los menores. Sabemos que es complicado esta situación, el tema de la revictimización. Nosotros siempre también pendientes que no se revictimize al niño o niña adolescente, que no se exponga su imagen. Sabemos que la misma ley 548 contempla el tema de la Cámara GESEN, es precisamente para este tema. Sabemos que el niño no puede ponerlo a que esté declarando y declarando, porque vive la misma situación, el mismo hecho cada declaración que hace o cada entrevista que le hace. Existe la Cámara GESEN precisamente para que solo exista una entrevista hacia el niño. La Cámara GESEN es un ambiente cerrado donde tiene las comodidades que requiere un niño y mismo por el profesional necesario, en este caso el psicólogo, ya sea del juzgado o el mismo de la defensoría de la niñez, para no estar preguntando y preguntando y haciéndola vivir el mismo hecho que ha sufrido en este caso la menor. Sabemos también que juega un papel fundamental el tema de las redes sociales, muchas veces beneficioso y otras perjudica también por el tema mismo de la imagen de la menor, el tema de que se le expone día a día, que se da nombre. Y lo que se trata de hacer, como tal establece la ley 548, es que no se le exponga en este caso a la víctima o que también no se la revictimize. Existe la Cámara GESEN que es necesariamente para que se lleve estos temas o estos casos en reserva de identidad de la imagen de los niños.